He caminado solo muchos años, pequeña Misha, y sin embargo, a veces, incluso yo me canso de esta soledad sin fin. He observado a las demás razas, he visto sus peleas, su crueldad. Todo lo que consiguen con sus guerras es dejar cicatrices en la tierra y llevar la vida salvaje a la extinción. No se puede confiar en ellos, no. Solo las bestias están por encima del engaño. Una batalla. ¡Venga, Escoria! ¡Probad el acero del hacha de Mogrin! ¡Resiste, extranjero! ¡No estás solo! ¡Malditos cobardes! Te han abierto el estómago de lado a lado. No puedo hacer mucho para aliviar tu dolor. ¡Lo sé! Esta sería una buena muerte si no fuera por mi fracaso. ¿Fracaso? Tenía que entregar un informe crucial a mi jefe en esas tierras ahí abajo. Pero ahora... ¡Le he fallado! ¡He perdido mi honor! Yo entregaré tu mensaje, anciano. Por el bien del honor, yo llevaré a término vuestra misión. Acamagosh, guerrero. Gracias. Busca la ciudad de Ogrimar. Busca al jefe Thral. Dile... ¡Que los vientos te lleven raudos hasta tus ancestros, guerrero! Bien, Misha. Parece que después de todo veremos la civilización. ¡En marcha! Una ciudad de guerreros. Hace muchos años que no veo nada parecido. No te alejes de mí, Misha. Reforzad esos soportes. Cuando vuelvan los vientos asoladores, se llevarán esos tejados sin ningún esfuerzo. Sí, jefe. Un momento, jefe. He venido a entregarte un mensaje. ¿Cómo ha llegado este informe a tus manos? ¿Dónde está Mogrin? Cayó en las planicies. Su último deseo fue que recibierais este mensaje. ¿Quién eres, guerrero? Soy Rexxar, el último descendiente de los Mognatal. Mognatal. He oído relatos sobre tu pueblo. Por sus venas corría a la vez sangre de orcos y de ogros. Es un honor. Hemos construido Durotar, este reino, para todos nuestros semejantes. Durotar será un hogar para ti, igual que lo es para mí. Quédate un tiempo. Acepta la hospitalidad que podamos ofrecerte. Es lo mínimo que está en nuestras manos hacer. Quizás he pasado demasiado tiempo alejado de la civilización. Tu oferta es amable, Thral. Pero tengo que llevar mi propio peso. Muéstrame qué hay que hacer y yo me ganaré el sustento. Hmm, entiendo. Fundar una nación es un trabajo agotador. Y muchos de los que nos rodean agradecerían tu ayuda. Habla con ellos y te indicarán hacia dónde dirigirte. Este es Rokkan, de la tribu Darsperr. Es uno de mis mejores exploradores. ¿Cómo estar tú, hermano? Ah, eres uno de los Moknatal. Yo soy Drektar. Hace muchos años luché al lado de tus ancestros, Endraenor. Si has venido a ayudar, tengo un trabajito para ti. He estado preparando una poción especial que ayudará a nuestros guerreros en la batalla. Pero me falta el ingrediente clave. Necesito hierba esmeralda. Se trata de una hierba poco común que solo nace en el valle conocido como Thunder Ridge. En circunstancias normales recogería las hierbas yo mismo. Pero los lagartos del trueno que dan nombre al valle se han vuelto muy hostiles últimamente. Si logras traerme seis fanegas, te recompensaré generosamente. Saludos, guerrero. Soy Nazgrey, el capitán de las fuerzas de seguridad del jefe. Hemos tenido problemas con unas criaturas indígenas que atacaban nuestras fronteras. Quizás puedas ayudarnos. Las arpías de las estribaciones del norte han estado saqueando nuestras caravanas de suministros durante semanas. Si logras encontrar su guarida y acabar con sus saqueos, me encargaré de que recibas una recompensa. Ah, por fin las caravanas están a salvo. Buen trabajo, guerrero. La horda tiene una gran deuda contigo. Ve a la arbería que encontrarás bajando por el camino y diles que te manto yo. Te darán una gama de objetos exóticos. Ah, el chico nuevo, ¿eh? Yo soy Gaslow, ingeniero jefe de por aquí. Pero basta ya de hablar de mí. Tenemos trabajo que hacer, amigo. Verás, mis chicos y yo hemos excavado unos túneles bajo la ciudad buscando pozos subterráneos. El problema es que hemos ido a parar directamente a una guarida de cobalts. Ahora esas ratas están paseándose tan tranquilos por nuestros túneles. Necesito que vayas con mis chicos y encerréis a esos cobalts de nuevo en su agujero. Solo tienes que encontrar la entrada del túnel fuera de la ciudad y mis chicos te irán dirigiendo. ¡Guau! ¡Qué grande eres! Gaslow dijo que nos mandaba algo de músculo. ¿Tenéis algún plan, Goblins? Por supuesto, si consigues acercarnos lo suficiente a las vigas de sujeción del túnel, las volaremos en pedazos. Así se derrumbará el techo y caerá encima de esas ratas. Eso debería resolver nuestro problema guapamente. ¿Dices que han volado por los aires solitos? ¡Vaya! Eso sí que es apego al trabajo. De todas formas, tú has hecho tu parte, chico. Coge estos objetos. Es lo mínimo que puedo hacer para pagarte. ¡Oh, Thronka, Rexar! Todos me han dicho que has sido de gran ayuda. ¡Agradezco todo lo que has hecho por nosotros! ¡Thronka, Rexar! He hablado a Thral de los humanos que están invadiendo nuestro territorio. Yo por lo pronto no me fío de ellos en absoluto. Me gustaría que informaras a nuestro puesto de vigilancia de la frontera y que encontraras a mi lugar teniente Gartok. Necesito saber si han detectado algún tipo de actividad sospechosa. Escucha, extranjero. Me queda poco tiempo. Los chamanes hemos sido atacados por una banda de brujos renegados. Nuestros semejantes, aún leales a la Legión de Fuego. Los brujos han robado uno de nuestros artefactos sagrados y han regresado corriendo a las colinas. Sin duda celebran un aquelar secreto cerca de aquí. Vengad a los fantasmas de mis hermanos asesinados y recuperad el artefacto robado. Es imposible imaginar el mal que pueden liberar con su poder. Los fantasmas de mis hermanos ahora yacen silenciosos. Gracias, guerrero. Gracias, guerrero. Has librado al mundo de un terrible mal. Siento que mi muerte se acerca. Coge el artefacto y el resto de nuestros objetos. Utilízalos para glorificar a la Horda. Descansaré más tranquilo, sabiendo que están en manos honorables. Saludos, amigo. Soy Chen Stormstout, humilde alquimista de Pandaria. He viajado por este ancho mundo en busca de ingredientes únicos y exóticos para utilizar en mis brebajes especiales. Al fin y al cabo, la buena cerveza puede solucionar todos los problemas de este mundo. ¿No te parece? Si no estás ocupado, podrías ayudarme a encontrar algunos ingredientes especiales para el brebaje que estoy preparando. Si encuentras los objetos de esta lista y me los traes, te dejaré probar mi obra maestra. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Son justo lo que necesitaba. Ten, prueba una muestra de mi última creación. ¿Qué demonios es esta cosa? ¿Quieres matarme o qué? Ah, quizás necesita algún retoque. Al fin y al cabo, tenemos que aprender a gatear antes de correr. ¿No te parece? Bueno, ahora que mi brebaje está completo, puedo experimentar algo más de esta extraña y escabrosa tierra. ¿Te importa si me pego a ti, guerrero? En absoluto, Chen. Pero mi camino es peligroso. Ah, amigo mío. He aprendido que ningún camino es demasiado peligroso cuando se empapa con una bebida fuerte. Vamos allá. Tronca, guerrero. No hemos visto señales de actividad humana, pero los jabalís espinados de la zona se han vuelto más audaces. Hay un observatorio aquí cerca que nos ayuda a detectar amenazas potenciales. Quizás quieras ir, pero ten cuidado. Los jabalís espinados deambulan por toda la zona. ¡Golcos! Ojalá hubiera una manera de acabar con ellos. Así nos liberaríamos de la amenaza que suponen de una vez por todas. Ahora puedo activar el telescopio y vigilar las tierras de los alrededores. ¡Maldición! Parece el inicio de una invasión. Son demasiados para ocuparme de ellos yo solo. ¿Estás buscando a Director? Antes de irse dijo algo de que iba a investigar lo que hacían los lagartos del Thunder Rees. Si te das prisa, quizás lo alcances. ¿Estás seguro de que lo has visto, Rexxar? No puedo concebir que Jaina nos mande tropas tan cerca de la frontera. No presagia nada bueno. Compacto sin él. No permitiré que nada ponga en peligro la seguridad de nuestra nación. He oído hablar de los barcos humanos, jefe. ¿Cuáles son tus órdenes? Quiero que vayan los dos al puesto de vigilancia y que no les quiten los ojos de encima a los humanos. No podemos permitir que esta situación se nos escape de las manos. ¿Y si son hostiles, jefe? Preferiría no tener que dañar a los humanos. Pero si demuestran ser hostiles de alguna forma, tenéis mi permiso para matarlos. Ah, Rexxar. Me alegro de que estés aquí. He pasado un tiempo estudiando a los lagartos de trueno. Esas criaturas no dejan este valle casi nunca, pero últimamente han emigrado en gran número. Como has visto, también se han vuelto muy agresivos. Debe de haber algo que les irrita. Investiguemos la cordillera para ver si logramos encontrar alguna pista. Oh, y si encuentras alguno de sus huevos, me encantaría estudiarlo. Mirad, más orcos. Nuestros espías tenían razón. Será mejor que volvamos a la base a informar. ¿Humanos? ¿Qué estarán haciendo aquí? Nosotros nos aliamos con los humanos en la batalla de Monteihal. Desde entonces, nuestras dos razas han convivido en paz. Sin embargo, es extraño que se aventuren a adentrarse tanto en nuestras tierras. Un aserradero humano. Han talado todos los árboles. ¿Será eso lo que ha vuelto locos a los lagartos de trueno? Deberíamos destruir el aserradero de inmediato. No. Nuestro jefe firmó un pacto de no agresión con los humanos. Si destruimos sus pertenencias, podríamos entrar en guerra. Por ahora, tendremos que matar a los lagartos enfurecidos antes de que puedan causar más daño. Nos ocuparemos de los humanos más tarde. Las pobres bestias han sido masacradas. ¡Qué terrible desperdicio de vida! Deberíamos informar a Thral. Querrá saber lo que están haciendo aquí los humanos. ¡Ah! Bien hecho, muchacho. El estudio de estos huevos me ayudará a entender la ecología de los lagartos de trueno. Podrían ser la clave para asegurarnos de que jamás vuelva a ocurrir algo así. ¿Dices que los humanos están desforestando a Thunder Ridge? ¿En qué estará pensando Jaina? No es propio de ella ser tan imprudente. Me ocuparé de esto, Rexar. Te doy mi palabra. ¡No! Hemos llegado demasiado tarde. El campamento ya ha sido arrasado. Hay huellas humanas por todas partes. Vuelven a la costa. ¡Esa escoria humana pagará caro por esto! ¡Sangre por sangre! ¡Vida por vida! ¡Lokhtar Hogar! ¡Lokhtar Hogar! Y ese sello del ancla que me habéis descrito me resulta extrañamente familiar, pero no consigo ubicarlo. Perdón, hermano jefe. Pero si los humanos venir del mar, mi tribu de las islas del eco poder también estar en grave peligro. No te preocupes, Rocan. Te doy mi palabra. No permitiré que le ocurra nada a tu gente. Tengo una visión urgente para ti, Rexar. Esa flota humana supone una gran amenaza para los trolls que viven en las islas del eco. Necesito que vayas a las islas en dirigible y avises a los trolls de lo que está ocurriendo. Si puedes, intenta convencerles de que se reúnan aquí con nosotros. No hay forma de saber qué peligros acechan en esas islas. Tendré que moverme deprisa y encontrar pronto la aldea de los trolls. Yo ser Boljin, líder de la tribu Darksper. Estar bien que el jefe te haya mandado, hermano. Nuestras aldeas están siendo atacadas por la flota humana. No haber tiempo que perder. Incluso ahora los barcos humanos están disparando contra nuestras aldeas de la costa. Solo tenéis pocas posibilidades contra una fuerza de ese calibre, Boljin. Deberías evacuar tu tribu hacia el continente y unirte a las fuerzas del jefe. Aunque yo odiar abandonar nuestras casas, tu plan ser sabio. Pero tener que destruir esos barcos de guerra para poder iniciar evacuación. Estos ser astutos te servirán bien, hermano. Su talento para la destrucción ser potente. No tenemos monturas voladoras, Boljin. En tierra no seremos útiles. No problema, hermano. Hermano, esto ser un poco extraño. Cuando quieras recuperar las piernas, solo aterrizar en el círculo ritual. Recuerda, necesario destruir al menos cinco barcos humanos antes de poder empezar evacuación. Bien hecho, hermano. Habéis salvado mi tribu. Las aldeas de las afueras listas para evacuar. Ellas solo esperar señal para empezar. Para señalar evacuación, tú encender los cinco braseros indicadores que haber diseminados por las islas. Cuando echo, el resto de mi tribu zarpar rumbo al continente. Pero tener cuidado, hermano. En la jungla, acechar enemigos más peligrosos que los humanos. Darte prisa, hermano. La flota humana, acercarse. Me alegro de que hayas vuelto sano y salvo, Rexxar. Bien hecho. Mis exploradores me han informado de que los trolls Darksburg han amarrado en la costa. Estarán mejor bajo la protección de la horda. Sin embargo, la situación con los humanos ha empeorado. He recibido noticias de que van a enviar a un emisario para negociar conmigo. Hemos de encontrarnos en la colina de las cuchillas hacia medianoche. No lo sé, Thrall. A mí me suena encerrona. Deja que vaya en tu lugar. No creo que Jaina Pratmur quiera tenderme una trampa, Rexxar. Y aunque así fuera, yo no huyo de la lucha. Confía en mí. Si tienes razón, no habremos perdido nada. Ya está. El lugar del encuentro está justo detrás. Saludos, humanos. Ya era hora de que aparecieras. ¿Qué significa esto? Este ogro no puede ser el jefe orco. Y tú no eres Jaina Pratmur. ¿Jaina? ¿Por qué pensabas que ella? Da igual. Basta de tonterías. Queríamos acorralar a tu maldito jefe. Pero tendremos que conformarnos contigo. ¡Atacad! Asesinos. Sabía que era una trampa. Dime quién te envía, humano. ¿Ha sido Jaina? Bestia estúpida. No tienes ni idea de lo que se os echa encima. Es solo el inicio. Tenías razón, Rexxar. Debería haberme fiado de tu instinto. Pero sigo sin creer que Jaina haya podido planear algo así. Quizás haya llegado el momento de pasar a una acción más directa. Rexxar, he escrito una carta a Jaina Pratmur pidiéndole explicaciones de toda esta locura. Quiero que te infiltres en su base de la isla Teramor y se la entregues personalmente. Puedes contar conmigo, Thran. Pero quizás necesite ayuda para superar la defensa humana. He fletado este dirigible para que te lleve hasta la nueva aldea de la tribu de Asper cuando estés listo. Una vez allí, Boljin te procurará toda la ayuda que necesites. Buena suerte, Rexxar. El futuro de Durotar está en tus manos. Laiedad central de la Francia. El futuro de Al규 Fall. El futuro de Durotar está en tus manos. El futuro de Durotar está en tus manos. El futuro de escaped la expansión. Meta cruz, el futuro de la Francia. El futuro de Durotar está en tus manos. Los아 Saludos hermano, mi tribu sentirse honrada por tu visita Aunque sé que tú tener que ocuparte de grandes asuntos Entrar en la isla Teramor sin ser visto no ser fácil Por suerte, haber alguien que poder ayudarte El esperar en el astillero para llegar, seguir la carretera que salir de la aldea Nosotros oír que la flota humana patrulla el canal entre continente y la isla Teramor Cuidado hermano, ellos poder interponerse entre tú y la hechicera que buscas Esta aldea ha sido arrasada No hay indicios que indiquen que el clan haya sobrevivido Haber huellas de cascos por todas partes, ser obra de centauros Gracias guerrero, ahora que mi clan está a salvo, nos pondremos en marcha hacia Ogrimar Di al jefe que pronto nos reuniremos con él Tronca hermano, soy Samuro Mis humildes habilidades están a vuestro servicio Vol'jin me ha dado un montón de tótems explosivos con un brebaje inestable Si consigo colocarlos en estructuras vitales Podré crear suficiente distracción Y podrás atravesar con sigilo el canal en esta barca Jaina Proudmoore, soy Rexar Traigo un mensaje del jefe Thral El mismo jefe al que intentaste matar Le gustaría saber por qué motivo tus guerreros están invadiendo nuestras tierras Amenazándonos con la guerra ¿De qué estás hablando? No deseo la muerte de Thral Ni tengo intención alguna de traicionar el pacto que sellamos Quizás Pero el hecho es que tus naves y tus guerreros Han estado asaltando nuestros campamentos del continente Tuve que atravesar un enorme campamento para llegar hasta ti Te aseguro que no he ordenado efectuar ningún ataque Condúceme hasta esas tropas, Rexar Quiero verlas con mis propios ojos Rexar, a mí no me parece en humanos Esas criaturas serpientes Habrán destruido el campamento y asesinado a tus hombres Llegamos demasiado tarde Las serpientes ya los han matado a todos Espera, este todavía está vivo Lady Jaina La hemos encontrado Por fin El almirante Estará Encantado ¿Cómo es posible? Tenemos que volver a Teramor de inmediato ¿Pero qué? Confía en mí, Rexar Te lo explicaré todo cuando lleguemos Espero que hayamos llegado a tiempo Tienes que llevar un mensaje a Thral No entiendo nada ¿Qué está ocurriendo? Esos soldados Sé quiénes son, Rexar Son Demasiado tarde Él está aquí Jaina, benditas sean las estrellas Por fin te he encontrado Cuando oí que el Hordaeron había caído Me desesperé Pero sabía que habías encontrado la forma de escapar Yo ¿Qué es esto? ¿Un ogro? Padre, espera ¿Padre? La Horda ya no es nuestro enemigo Ahora los orcos tienen su propio reino Nosotros Siempre ha sido muy ingenua, hija mía Eres demasiado joven para recordar lo que estos monstruos le hicieron a nuestra tierra No se puede confiar en los orcos ni en sus semejantes Hay que exterminarlos Porque son escoria No permitiré que lo hagas, padre No lo entiendes Entiendo más de lo que sospechas, querida Quizás con el tiempo también tú llegarás a entender ¡Apresadlos! Tengo que salir de aquí y advertir a Thrall sobre el almirante Proudmour Hay algunos barcos pequeños en el puerto Si consigo manejar uno, debería poder llegar a alta mar sin que me descubra Este será perfecto Ahora solo tengo que preocuparme por los portones del puerto Los hombres de Proudmour han cerrado las puertas del puerto Tendré que derribarlas para escapar Si consigo llegar a alta mar, no debería tener problemas para alcanzar el continente Me alegro que tú escapar, Rexxar Y no preocuparte Yo enviar mensaje a Thrall sobre la flota del almirante Si ese humano planear atacar Durotar, él encontrar los guerreros de la horda listos para recibirlo Al jefe llevar tiempo reunir a los guerreros de la horda Tú tener que reunir todos aliados que encontrar antes que almirante atacar Durotar Coger este dirigible y viajar hasta Múlgor Los potentes Tauren, que viven allí, ayudarte en todo lo que poder Buscar a su jefe, Ker Blathhuv Él honrar el juramento que hizo al jefe ¿Quién eres, viajero? ¿Qué te ha traído hasta aquí? Vengo en nombre de Thrall, jefe de la horda Sus tierras están en peligro y solicita la ayuda de sus antiguos aliados Busco uno de vosotros llamado Kern ¿Lo conoces? Yo soy Kern, joven Pero no puedo ser de ayuda para nadie Vuelve a tu jefe Y dile que estoy muerto Como mi corazón Los bárbaros centauros han atacado nuestra aldea recientemente Vayne, el único hijo de nuestro jefe, ha sido capturado Los centauros son caníbales Y los prisioneros no les duran mucho tiempo Hemos buscado por todas partes una señal de que Vayne sigue vivo Pero no hemos encontrado rastro alguno El pobre Kern lleva algún tiempo aletargado Sin su sabiduría y liderazgo, Temú Que los centauros diezmen nuestra tribu Si tú pudieras encontrar algún indicio de la suerte que ha corrido su hijo Quizás lograríamos sacar al jefe de su letargo Busca a Boban Gwintotem en las llanuras Él y sus hermanos te ayudarán en tu búsqueda Con Kern sufriendo como sufre Muchos de nuestros enemigos han ido introduciéndose en nuestras tierras Las despiadadas arpías de las montañas de Stone Talon Han estado cazando nuestras preciosas manadas de codos La carne y la piel de los codos son esenciales para nuestra supervivencia Pero las arpías matan a las bestias y dejan que sus cuerpos se pudran al sol Sería una gran ayuda si pudieras acabar con las brujas y con su caza furtiva de una vez para siempre Estamos en deuda contigo guerrero Las arpías no volverán a molestarnos en muchas estaciones Sin embargo temo que sin la guía de nuestro jefe La prosperidad de nuestra tribu se desvanecerá Saludos hermano Gwintotem Me han dicho que podrías ayudarme a localizar al hijo del jefe Blathoof Hay alguna posibilidad de que el chico siga vivo Pero tendremos que encontrar el campamento de los centauros lo antes posible Ya veo Esto lo he soñado No agrada más Ese es el campamento de los centauros Podrían tener a Vayne en una de esas jaulas Pero tendremos que luchar para abrirnos paso hasta ellas No te preocupes Vayne Te llevaremos de vuelta con tu padre en un abrir y cerrar de ojos Vayne, hijo mío Pensaba que te había perdido para siempre Me he portado como un viejo estúpido cediendo ante la desesperación Rexxar, devolviéndome a mi hijo me has dado nueva vida Te estaré eternamente agradecido Veamos Habías dicho que tu jefe tiene problemas Que la horda necesita de los tauren una vez más Bien Thrall hizo mucho por nosotros en su momento Y ahora no le fallaremos Mis guerreros se encontrarán con el jefe en el campo de batalla Pero yo volveré contigo Tú regresar justo a tiempo Rexxar Nuestros exploradores encontrar este ogro herido cerca de la frontera Tener heridas Pero él llegar hasta aquí en busca de ayuda Tenéis a ayudar Nuevo jefe conquistó el clan Mató a muchos guerreros Condujo clan a ruina Hermanos no sobrevivieron Yo busco ayuda ¿Un nuevo jefe? No te preocupes amigo Creo que puedo ayudarte Haz que tus curanderos se ocupen de sus heridas Boljin Yo voy a hacer una visitilla a su clan Y a conocer a ese nuevo jefe en persona Eso debe de ser la aldea del ogro Debería entrar directamente No eres bienvenido mestizo No eres un guerrero stone mole Mira no quiero problemas Solo quiero hablar con tu jefe Si quieres hablar con Korgal tendrás que pasar sobre nuestros cadáveres Peleas bien mestizo Los Mok Natal Tenéis la débil sangre orca en vuestras venas Pero tú eres fuerte ¿Por qué has venido? He venido a unirme a tu clan También yo quiero ser un stone mole Tú tener algo de sangre de ogro Tener derecho a unirte Pero tener fuerza suficiente Nosotros ver mestizo Así que tú querer unirte al clan Stonewall Primero Tú pasar la prueba de fuerza Encontrar el guantelete Un valle duro lleno de grandes enemigos Matar a los enemigos Atrapar el guantelete Es aprobar la fuerza para nosotros Ir mestizo Nosotros ver Si tú volver Tú tener fuerza después de todo mestizo Merecer ser un stone mole Ahora que tú dentro ¿Qué creer tú del clan? Quiero que tú y tus guerreros ayudéis a la horda a combatir contra los humanos El clan Stonewall sería un gran apoyo para el jefe orco Mestizo estúpido Nosotros ogros separarnos de la horda hace tiempo Ellos débiles Suaves Nosotros no deber nada Mientras yo gobernar Ningún Stonewall ayudará a orcos En ese caso quizás hayas gobernado lo suficiente Jorgal Como miembro del clan Stonewall Reclamo el derecho de desafiar tu liderazgo Nosotros no haber tenido desafíos reales en mucho tiempo mestizo Hacerte trizas ser divertido Los dos pasar prueba de sangre Yo y tú Sin trucos Sin juguetes mágicos Solo músculo y habilidad Tú creer que yo ser idiota Creer que yo ser lento Ahora saber por qué De corgal ser el jefe del clan He subestimado las habilidades de corgal Tendré que apelar a mis bestias para derrotarle He derrotado a corgal en un combate cuerpo a cuerpo He superado la prueba de sangre Ahora comando el clan Stonewall Y os ordeno que vayáis A la guerra Armaos y reuníos con el jefe orco en las llanuras Sangre y gloria para el clan Stonewall ¡Rexar! 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 Tú ser más duro de lo que yo imaginar, Rexar Los ogros ser de gran ayuda cuando la batalla empezar Nosotros acabar de saber que el jefe y sus fuerzas Tener el puesto de mando en la cuenca central Los tauren y los ogros que tú haber reunido Unirse a ellos pronto Tú reunirte con Thrall en su base La batalla contra las fuerzas del almirante Proudmoore Poder empezar en cualquier momento Una vez más has hecho un gran servicio a la horda, Rexar Estoy en deuda contigo Si te apetece, necesito una última cosa antes de que empiece todo Hemos elaborado un nuevo estandarte para Durotar Una imponente insignia con el símbolo de la horda Quiero bendecirla con un hechizo chamárico Pero necesito algunos objetos para completarlo ¿Podrías reunírmelos? Por supuesto, Thrall Será un honor Son perfectos, Rexar Deja que termine el hechizo Ya está He completado la bendición Una última cosa, Rexar Quiero que seas tú el que lleve el estandarte en la batalla Te nombro Campeón de la Horda Es... es un honor, jefe Llevaré tu estandarte con orgullo ¡Loktar Hogar! Tus esfuerzos quizás nos hayan salvado a todos, Rexar Los ogros y tauren que has reclutado Podrían inclinar la balanza a nuestro favor Las fuerzas de Proudmoore han establecido una fortaleza al norte de nuestra posición Nuestros exploradores informan de que ha movilizado a todo su ejército permanente para atacar Durotar Jefe El ejército del almirante Proudmoore ha empezado a avanzar Llegarán en cualquier momento Deja que vengan Descubrirán que la Horda es algo más de lo que esperaban Rexar Has ganado el honor de derramar las primeras gotas de sangre Yo mantendré la defensa aquí Pero quiero que dirijas el ataque a la base de Proudmoore Con mucho gusto Muy bien, guerreros Ha llegado el momento de la victoria Venid, tauren Alzaos, ogros Hoy lucháis al lado de la Horda ¡Loktar Hogar! Tronca, jefe Hemos aplastado al ejército humano en el continente Pero parece ser que el almirante Proudmoore y sus hombres Se han retirado a la seguridad de la isla Terabor Me gustaría que esto acabara aquí, Rexar Pero mientras el almirante Proudmoore siga con vida No dejará de perseguirnos Tenemos que reforzar nuestro ataque Y asediar la mismísima Terabor Espero que Jaina esté a salvo No ha tenido nada que ver con los planes de su padre Pero, por desgracia Invadir su ciudadela es la única opción que nos queda Jefe, nuestras tropas están listas Pero el almirante ha levantado un bloqueo de barcos de guerra alrededor de Terabor No hay forma de igualar su potencia de fuego Maldita sea, tendría que haberlo pensado antes Tenemos que encontrar la forma de... Thral, Rexar Vengo en son de paz Tenéis que creerme No tengo nada que ver con los planes de mi padre Desearía que nada de esto hubiera ocurrido No sé qué hacer Hemos sangrado juntos en muchos campos de batalla, Jaina Hemos afrontado indecibles peligros como aliados Pero tu padre amenaza la seguridad de nuestra nación Y el futuro de mi gente Ya sabes cómo acabará esto Lo sé, Thral Haz lo que debas En una isla cercana hay un astillero goblin que podría proporcionarte naves de combate Con ellas podrías romper el bloqueo que rodea Teramor Pero por favor, perdona a mis hombres si puedes Aunque mi padre intentará usarlos contra vosotros Quiero que sepas que soy la única familia verdadera que me quedará cuando todo esto haya terminado Por favor, hazlo Por mí Haremos lo posible, Jaina Tienes mi palabra Ahora será mejor que desaparezcas La batalla está a punto de empezar Nuestras fuerzas están listas, Thral Ahora o nunca Encárgate de ello, Rexxar Nos veremos en Teramor El bloqueo está roto A los transportes, rápido Tenemos que amarrar en Teramor Y aplastar las defensas del almirante Has sobrado bien, Rexxar Eres un líder natural En cierta manera me recuerdas a Hellscreen Gracias, jefe Ahora solo queda una tarea Tenemos que asaltar la ciudadela Y encargarnos del almirante Fragmur De una vez para siempre Ahora, guerreros Tenemos que tomar la ciudadela Tenemos que encontrar al almirante Fragmur Y acabar con él Nuestra nación no estará a salvo hasta entonces Estamos contigo, Rexxar Adelante Loctar Hogar Por la Horda Por Durotar He de admitir que los orcos sois más tenaces de lo que recordaba Pensaba que a estas alturas os habríais vuelto los unos contra los otros Salvajes Esta no es la Horda que recuerdas, anciano No tenemos interés alguno en conquistar o asesinar Hemos pagado con sangre los pecados de nuestros antepasados Tu sangre puede expiar el genocidio, Orko Tu Horda mató a innumerables inocentes cuando atravesó Stormwind y Lordaeron arrasándolos ¿De verdad crees que puedes borrar todo eso y olvidar tu culpa tan fácilmente? No, los de tu raza no cambiaréis nunca y yo jamás dejaré de combatir contra vosotros Se acabó Rendíos humanos Padre ¿Por qué no escuchas? Por encima de todo Jaina fue un gran guerrero Recuérdalo como tal Ahora Durotar está a salvo Ya no tenemos nada en contra de estos humanos Dejaremos tu isla en paz Jaina Rezo para no tener que volver aquí nunca más Adiós, hechicera Has salvado nuestra nación, Rexxar Jamás podré pagártelo Pero podrías volver con nosotros a Durotar y establecer ahí tu hogar Siempre seré parte de la Horda Siempre estaré ahí si me necesitáis Adiós Adiós